Hey que tal amigos, estamos de vuelta con un nuevo video En esta ocasión les mostraremos el unboxing de los headsets HyperX CloudFight En el cual hubo dos motivos, la neta, por los cuales me compré, me incliné más por comprarme estos headsets Que ahorita, más adelante, se los detallaré, la neta, más chin, ring, como diría mi compadre, el ring No, bueno, el ring, eh, rimó Bueno, vamos a abrirlos, vamos a abrirlos, papu, vamos a abrirlos, perrillos Mira nada más, está chulada, así como que, uuuh No, 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 la neta, la neta están bellacos, están muy hermosos los headsets Se los recomiendo, full machine Ahorita, ahorita nos adelantamos y les digo detalladamente sus características y sus demás componentes que traen estos headsets Pero bueno, como pueden observar ahí, eh, bueno, el típico manual de instrucciones Tiene también, eh, el, pues sí, el USB, verdad, del Bluetooth Y todo este show, miren nada más ahí, se atora un poquito, pero listo No, pues sí, miren nada más, tiene ahí su diseño bonito, verdad, de la marca HyperX Y, miren nada más, ahí para centrarlo bien, que lo observen Porque se ven, la neta, la neta, muy, muy bonitos La neta, están muy bonitos, están muy cómodos estos headsets Como pueden observar en sus bellísimas pantallas Y bueno, bueno, la verdad amigos Eh, motivo número uno por el cual me compré estos headsets Fue que la duración de batería es de 30 horas Neta, escucharon bien 30 horas, señores 30 horas de batería O sea, dura 30 horas, amigos La neta, yo me quedé así de que, what Cuando lo vi, me iba a comprar uno Que, los que eran de Xbox Exclusivos, solamente de Xbox Por Microsoft, y todo ese rollo Pero cuando me enteré que estos HyperX duraban 30 horas Dije, no, me voy por los HyperX Y costaban un poquito más, creo Pero, créanme que valió la pena Cada maldito centavo valió la pena, amigos Son una chulada de audífonos La neta, la neta, una chulada de audífonos Y, también el motivo número dos Fue que eran únicamente compatibles Con Xbox Series S Y Series X Y PC, obviamente Digo esto, porque Si, me iba a comprar otros más baratitos Me gustaban mucho los Astro A50 y así Pero estos Astro, pues no eran compatibles Con los, bueno El Xbox de nueva generación, verdad De Series S o Series X No era compatible el Astro A50 Y por eso mismo Me incliné por HyperX La neta Pero bueno, amigos No, no les voy a mentir O sea, la verdad Llevo medio año con estos audífonos Nada más que, como pueden ver El video no lo podía ver No lo sacaba No tenía oportunidad Ahorita ya tenemos PC Y, pues bueno Estoy muy contento, la verdad Les digo Tengo seis meses con estos audífonos La verdad Seis meses Ah, bueno Como pueden observar Ahí está su cable USB Donde se puede cargar El todo Machine Y nada más Lo he cargado ¿Cuántas creen? ¿Cuántas veces creen Que he cargado estos audífonos? Amigos A ver Pónganlo ustedes Por favor Pónganlo ustedes Unas diez Unas cinco Unas cuatro Unas tres Es correcto Para los que pensaron Que tres veces En efecto Nada más Tres veces Cuatro pues Como máximo Vamos a ponerle Cuatro como máximo Para no verme Tan exagerado Amigos Cuatro veces Nada más Desde que Desde que Los compré Amigos Los he puesto a cargar Cuatro veces La mera neta Y, pues para los que Me conocen Y saben Pues yo juego Muchos Gears Tuvimos la serie Ahí de GTA O sea No manches Si le dimos un uso Así extremo Machín Y, pues bueno Cogen Cuatro veces Nomás los he cargado En medio año Amigos Medio año Sí Y les digo Por mucho Porque que me acuerden Nada más han sido tres Pero bueno El punto es este Amigos La neta Respecto sus Características Verdad Acá Machines Pues Son audífonos Bueno Número uno Audífonos no sin alámbricos Para videojuegos Con batería De larga duración Muy chido Si cumplen Un angulazo Número dos Comodidad garantizada Por HyperX Ok Otro angulazo Número tres Audio inmersivo Durante el juego La neta Si se escucha Fenomenal Fenomenal Número cuatro Amigos Es resistente Claro Si Muy resistente Son estos audífonos Deslizador de cero Ajustable Número cinco Pues compatibles Verdad Bueno Yo Me base O sea Me los compre Exclusivos de Xbox Ya ven que hay otras versiones Están los azules de Play Los rojos Ah no No me acuerdo Si hay azules La verdad Pero había unos rojos Los rojos me gustaban mucho Pero no eran compatibles Con la Con la versión de Series X Y Series X Así que Por eso me compré estos Para Para no andar Batallando Ya está la sandwich Y Número seis Dice aquí Orejeras que rotan 90 grados Con efecto Y iluminación LED Oh si La iluminación LED Está muy guay La neta Está muy guay Como pudieron ver También aquí En las imágenes Que estoy por ponerles Y lo más chido Número ocho Ya ven que yo streameo Muchas veces Así en las tardes Noches Ya que hacen las nochecitas Ay el perrito Está ladrando Espero que no moleste tanto Pero Tiene cancelación de ruido Amigos Tiene una cancelación de ruido Muy chida Muy guays Y la neta Esos son los ocho Características que tiene Así Súper ultra cool Ya ven pues Por medio donde hablas ¿Verdad? También tiene ahí Un poquito color rojo Cuando tú lo boteas También el volumen Está aquí En la izquierda Al lado izquierdo En la derecha En la izquierda Y está muy guay también Está muy chido Está muy chido Otra cosa también Importante Bueno No Si pues Novedoso ¿Verdad? Sorprendente A lo mejor Rango inalámbrico Hasta 20 metros Y la neta Literal Jugué cagando Amigos Estaba cagando Y jugando ¿Puedes creerlo? No se crean No se crean No, no es cierto Nunca cagué Y jugué Pero sí Sí me tocó así De que Ah, voy por agua Y luego ya Yo les decía a mis amigos Voy por agua ¿No? Los muteaba Y yo estaba en la cocina Y les estaba escuchando Ahí como me estaban sacando La garra ¿Cómo ven? No, no, no Estaba ahí Y se escuchaba todo Amigos Y yo me decía Ah, estoy bien lejos Y los escucho ¿No? Pues que chido Pero bueno La neta La neta Estos audífonos Me atrevo a decirlo Me atrevo a ponerle 10 de 10 De plano 10 de 10 No tengo ninguna queja Respecto a ellos La neta Mmm No La neta Mis respetos Para esta marca De HyperX La neta Sí la supieron hacer Y pues bueno amigos Pues Esto ha sido todo La neta Espero que te haya gustado Este video Y si es así No olvides dejar tu like Compartir Y nos vemos A la próxima Chao